Hola que tal amigos de YouTube, aquí una vez más el Clan Solid traiéndoles un partido de Domination Y aquí andamos jugando en el modo de juego Ground War Aquí pues traemos lo que es nuestra arma, la Scorpion Evil Que es una de las buenas armas que he encontrado acá en el Black Ops No sé pero siento que esta arma está perfectamente buena para arrochar Por el motivo pues que ahorita les explicaré por qué esta arma siento yo que es mejor A pesar de los otros subfuxiles que hay Como podrán ver o sea hay otros subfuxiles que hay como no sé si son 6 o 7 Que hay no me recuerdo muy bien Pero pues esta es una de las armas que uno desbloquea ya cuando eres como nivel del 40 para arriba No me acuerdo que nivel pero ya está del 40 para allá O sea esta arma la puede desbloquear en ese nivel Como les digo Esta arma se me hace que está muy buenísima para arrochar Por el aspecto que es uno de los subfuxiles que destaca más de los otros O sea esta arma de por sí cuando tú la agarras El disparo de balas que trae es más que las demás armas O sea dispara más balas por segundo Entonces por eso es que esta arma es muy buena Yo no les aconsejaría que cuando la desbloqueen el rapid fire se lo pongan Porque en realidad jodes el arma Porque yo de por sí como ya tira muy rápido las balas Dije yo no pues la voy a poner rapid fire Dije yo pues para que esté más huevuda Pero en realidad no porque se tiene tanto retroceso Que es bien difícil matar a alguien por el motivo que se mueve demasiado el arma O sea tiende a moverse mucho Entonces por eso no me gusta Entonces yo les aconsejaría mejor que la traigan ya sea con el láser Para disparar de la cadera hacia abajo sin necesidad de apuntar Y que le pongan el silenciador Bueno el silenciador a mi me gusta por el motivo que pues no te miran O sea puedes tú andar matando y pues ellos no se dan cuenta donde tú estás Porque pues no aparece el punto rojo No solo que tiren un JV te van a ver Pero pues si traes el Ghost y te gusta andar corriendo No te van a ver El Ghost ahora fue diseñado en ese aspecto O sea te paras un poco y te van a ver Pero si andas corriendo por todo el mapa No te van a ver con el Ghost Entonces yo siento que esta arma es buenísima Los otros subfusiles los he probado Pero siento yo que no mucho me han gustado O sea la verdad la MP7 es una de las armas que está mucho la ocupan Pero porque tiene mucho poder O sea esa arma yo pienso que ya cuando le pongan algún parche al juego Le van a bajar poder porque el arma está muy fuerte Es como cuando salió el Black Ops 1 Ya vieron la K-74U Pues era un arma que mataba de voladas Entonces pues la MP7 siento que esta así Por eso es el motivo que siento que muchos la traen Por esa misma razón Que tira muy, o sea es mucho poder el que tiene Entonces pues yo ando ocupando acá el Scorpion Que ya le hice mi primer prestigio Pues vieron allá que trae lo que es Solid Mi Clan Tag Entonces pues ya la prestigiamos Entonces pues al prestigiar el arma Pues uno pierde lo que son todos sus attachments Excepto lo que no vas a perder son tus camos Eso si no lo vas a perder Así como yo traigo este camo que es negro con naranja Pero pues este camo me lo dieron Porque como pues ya vieron que yo compré lo que fue el third package O sea te dan unos bonos Y en los bonos viene lo que son estos camos que te dan Entonces pues son dos Este y otro como color Fall Que ese estaba, ya vieron que en el Modern Warfare En el Modern Warfare 2 estaba este Y creo que estaba en el Modern Warfare 3 también Entonces pues te dan ese Pero me gusta más lo que es este color negro Porque pues en realidad a mi los colores claros no me gustan Entonces soy más así, más dark diría, ¿no? Entonces pues me gusta mejor este camo Vieron allá Este es el único detalle de esta arma Que esta arma uno no puede venir y matar de largas distancias Por la cadencia que tiene O sea se mueve mucho Entonces pues es un poco difícil matar de largas distancias Pero para andar matando de cortas distancias Está buenísimo Vieron acá me reventé dos víctimas Pues para acá me venía disparando uno Pero pues vean es lo que les digo O sea trae lo que es el láser Que es pues mi ayuda para disparar de la cadera hacia abajo Aquí pues lo hemos hecho un comando pro Que pues esos no los quitan No, esos pienso que nunca los van a quitar acá del juego Pues ahí matamos a ese que estaba ahí Pues vamos a matar a este Y hemos agarrado a nuestro Hunter No, este no es el UAV Nuestro Hunter Este avión creo que es el que tira uno Y pues ya ven que mata de voladas Este avión es buenísimo La verdad Si me gusta Me han matado muchas veces con ese avión Entonces pues digo yo ¿Por qué no traerlo yo también no? Entonces pues Acá traemos también nuestro avioncito Que en realidad yo no ocupo Los scorestreak No los ocupo muy altos Los traigo pequeños Por motivo que Son muchos puntos Y pues de todas formas Siempre uno campea Sea lo que sea Siempre uno campea Entonces pues Mejor pequeño Si te enfocas más en jugarnos Pues acá hemos terminado la primera ronda Vamos a ver ¿Qué onda es con la segunda? Vamos a ver A ver cómo Vamos a empezar del otro lado Entonces acá Otro detalle que me he fijado yo acá En el Black Ops 2 Que ahora aquí uno Si trata la manera uno De tirar su granada Tarda Parece que 10 segundos en reventar Entonces por eso Hay que esperarse un cachorrín ¿Verdad? Entonces acá como podrán ver Todavía dicen que no puedo tirar Mi Hunter Y pues pero aquí sí Ya lo puedo tirar Ahí lo vamos a tirar Y miren Chequense eso Chequense eso Miren Dos víctimas Ese avión está chingón Porque De fijo vas a agarrar dos O a lo menos Uno ¿No? Pero sí Es buenísimo Pues ahí hemos tirado Nuestro Ese avión Light Strike Creo que Lighting Strike Se llama No me recuerdo Entonces Ese es buenísimo Para jugarlo Cuando andas jugando Acá en Domination Es bueno traer ese Porque lo ubicas En dirección a las banderas Y tienes probabilidades De agarrar unas buenas muertes Con ese avión ¿No? Entonces pues yo acá Traigo lo que es Mi Hunter avión Traigo ese Lighting Strike Creo que se llama Y traigo acá Mi UAV Entonces son Keystreet que yo ocupo O sea No he ocupado Lo que son los otros Parece que una vez Si me puse Lo que es ese Como el Blackbird Que se me hace Que está muy bueno Pero pues O sea Yo me he estado fijando De que si tú te pones Los perros Y te vas a jugar Lo que es Tindenmatch O sea Ya bien que en Tindenmatch No hay un objetivo Entonces ahí Pues nomás de puro matar Hay que matar 17 Se me hace Solo para agarrar Los perros Entonces se me hace Que es muy absurdo ¿No? Entonces pues Esa clase de Scorestreak Es bueno ponérselo Pero más que todo Cuando juegas Lo que es Kill Confirm Por el motivo Que pues el Kill Confirm Te da 100 la matada Creo Y te da 100 la recogida De la chapa Entonces pues Muchos juegan Lo que es Kill Confirm Porque pues Uno tiene más chance ¿No? De poder agarrar Sus cosas Entonces acá En Domination Pues o sea No se trata Cuantas banderas Captures O cuantas banderas Defienda O sea Trata la manera De mantener Tus banderas Hacer como nosotros Acá pues Tratamos la manera De mantener Lo que ya sea B Que fijo Hay que tenerlo Por el motivo Pues de que ya ven Que esta Esta bandera Es la más perreada ¿No? Por todos ¿No? Entonces pues Esa arma Esa Perdón Esa bandera Es la que hay que tener Más Ahí vieron Ahí Ese se la quiere peinar Pero pues ahí Nos lo reventamos Acá estamos metidos Casi siempre se mete Gente aquí Aquí donde estoy yo Y allá en la otra zona Esa ventana Que está ahí enfrente Ahí se meten Ese que me va a matar Ahorita Simón Ahí se meten Muchísimos Y ahí donde yo Estaba de endió Y entonces pues Aquí como podrán ver Traigo Por eso traigo yo Para botar aviones Miren nos tiraron Esta mierda De pantor UAV Pero pues Al suelo Entonces pues acá Lo hemos destruido Yo lo destruyo Pues para ayudar A mi equipo También Ya ven De que pues Casi no siempre La gente trae Para botar aviones Hay veces Hay veces yo he perdido De traer un arma secundaria Por venir botando Los aviones Porque pues Al tener el cantor UAV Pues uno ya no puede Usar Tus amigos Tiran UAV No los puedes ver Entonces pues Por eso yo lo traigo Me beneficio yo Y beneficio a mi equipo ¿No? Vieron allá la distancia En lo que les digo Esta arma Se mueve mucho De larga distancia Entonces no es muy Recomendable traerla Pero pues Para cortas distancias Está perfecta Perfecta Entonces pues Andamos ahí Probando algunos fusiles De asaltos Pues porque quiero tener Uno para jugar En mapas grandes Así como este Se me hace que es Un poquito más grande Que los demás Entonces pues Para traer Lo que es esa arma ¿No? Para poder matar De larga distancia Pues acá también Me volvieron a matar Acá hemos salido Y miren Respawn Y cabal O sea Fui a dar ahí Donde estaban Los enemigos Que siempre se quedan ahí Esperando a todos Los que salen ahí Por ese Por ese Por ese pasillo ¿No? Entonces pues yo acá Traigo también el C4 Que es muy bueno Pero tiene A su defecto ¿No? O sea Hay veces uno Tira el C4 Y se los tira cerca Y no No los mata O sea Solo te da el Hit Market Y no traen Flag Jacket Entonces pues Como podrán ver ahí Miren Dos Por andar campeando O sea Siempre se meten ahí Ya vieron que me habían matado A la vez pasada Entonces pues Ahorita fui Lo tiré ahí Todavía están Pues aquí hemos tirado Nuestro Nuestro UAV Pues acá nos vamos a zafar De aquí Porque pues ya Mero nos matan Vamos a ver A ver que fumas acá Veo que aquí está el UAV Marcando muchos A ver ahí está Ya he agarrado yo Mi avión este Hunter Porque el UAV Hoy cuando lo tiras Te da puntos Por cada amigo tuyo Que mate O en el lobby que estés Mate te va a dar Diez Diez en punto Por cada quien que mate Cuando tú tiraste tu UAV Como pues les está ayudando a ellos Para que los miren Entonces te ayuda a ti También para agarrar Tus Tus Scorestreak No es mucho Pero pues Hay veces la diferencia Solo son de 10 puntos Entonces pues Acá como podrán ver También ya el gameplay Ya le falta poco Amigos para que termine Pues espero que les haya gustado Nos seguiremos viendo En la próxima Les estaré trayendo videos Con fusiles de asalto Para estarlos probando A ver que tal Como van Entonces ya saben Los saludo el Clan Solid Y nos seguiremos viendo Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós